Me recibí de psicóloga, trabajé muchos años como psicoanalista, me fui especializando en el tema mujeres. El feminismo es una decisión ética, el feminismo es una posición en relación a los derechos humanos. Me hice feminista porque empecé a leer los textos de las maestras feministas y dije, terminar con la impunidad de los violentos. Un deseo es más personal, pienso en mi familia, pienso en mis hijos, en la nietada, como les digo yo, pienso en mis padres, tenerlos mucho tiempo conmigo. Un desafío enorme, pura militancia, pura pasión.